Bueno, ya estoy listo, voy a buscar el plato principal. Vamos a... Vamos a emplatar. Ponemos una manzanita ahí. Te hará como un lomo, ¿no? Esto es una comida que me prepara siempre mi mamá y la adoro. ¿Con aroma de cetelaro? Sí, rico. Y haciéndose el leso olímpicamente con la pregunta, veremos que así es la vida. Voy sirviendo para allá. Ah, qué lindo, además. Ah, gracias. Este es para vos. ¿Qué te cocinas? Estas son como peras de albino. Son manzanas rojas. Ah, pero además delantal... Tengo el delantal. ¿Qué te cuesta el discípulo del chef? Claro, esto me da poderes. ¿Cómo te fue? Me fui bien. Más de lo que mejor o más me imaginaba que podía llegar, llegué. ¿Pero aprendiste a cocinar? Sí, yo tenía de chef a la china, la que le preparó el banquete al presidente. Así que era espectacular, me llevaba muy bien. Seca ya. Sí, muy bueno. Así que bueno, esto yo lo preparé porque es un plato que preparamos ya en instancias finales y aparte se asemejaba mucho con una comida preferida mía que siempre me prepara mi mamá. Son manzanas en compota hechas en almíbar con vino tinto, con carne de cerdo rebosada en mostaza. Y así es la vida porque la vida es agridulce. El así es la vida encontré que el lomo de cerdo estaba bien rico, las manzanas las estaban ricas y una bonita e interesante mezcla. Encontré la carne dura, súper dura y seca. El chancho, he probado mejores chanchos. Así es la vida, de dulce y a grasa y así estaba el plato. La manzana, el asá que me trajo recuerdo. El chanchito no me gustó mucho porque lo encontré seco, pero me gustó mucho más la de dulce que la grasa. Oye, ¿y le pediste a tu mamá como los datos de cómo preparar? Sí, la manzana, sí. Oh, cosita, cuéntame por favor, ¿cómo fue eso? Yo sufrí mucho con el tema de la pandemia, tuve dos años y medio sin ir a mi casa, imagínate. ¿Y cómo lo hiciste con las pegas también a propósito de lo mismo? Yo la plata que trabajé en los programas, en los reality, gracias a eso yo pude comprar algunos departamentos y los alquilaba por día por la aplicación Airbnb. Y aparte de eso, tenía una flota de autos que lo alquilaba a autos también para que la gente haga despacho o haga Uber, etc. Cuando empezó el estallido social, se me empezó a complicar el tema del arriendo de los autos porque me agarraron un auto y me lo rompieron todo, después otro me lo dejó lleno de multa, después tuve que pagar un juicio, después te estafaban los conductores. A todo esto sumado, mientras acá había un estallido, en Argentina el dólar subía. Mis grandes clientes eran los argentinos que venían y los brasileros. Entonces todos esos business me fueron a la chucha. Pero tú habías invertido en departamentos, pero a crédito. Yo pago dividendos, claro, yo saqué varios. Y sin arrendatario tuviste que bancártelo solo. Me lo banqué solo dos meses, no, miento, un mes y algo, y cuando ya me di cuenta que la cosa ya se venía media pesada, los arrendé fijos. Eso no me generaba ganancia. Me tuve que apretar a full, no la pasé bien. Creo que todo lo malo también trajo algo bueno. Más allá de las adversidades que uno pueda pasar, creo que cada cosa está acomodada a su tiempo. Yo me fui de Córdoba en busca de un futuro. No me fui de Córdoba porque estaba muy bien en mi casa, pasándolo súper, no. Yo me fui en el año 2000, 2002, cuando éramos cuatro hermanos, seis en total con papá y mamá, comíamos una vez al día, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, en Argentina un día... ¿Por qué necesidad? Claro, no, yo iba a un colegio privado y del colegio privado cambiaron a todos los hermanos, pasamos a un público. ¿Pero fue lo que pasó como en la crisis argentina o a tu familia en particular le pegó por algo? Yo me vine acá con 17 años terminando recién el colegio para poder subsistir o buscar un team de verano o algún trabajo para poder trabajar acá e ir para Argentina. Hay que le llegar dolidoso, fue muy malo que te fueras con 17. Mi hijo tiene 16, me muero. ¿Qué se pasa ya con 17? Bueno, justamente la decisión que yo tomé ahora después de ocho años de estar en el programa, durante la pandemia empecé, un poco después empecé con unas terapias, un psicólogo. Dos veces a la semana, un coach también. Y son los que me llegaron a tomar la decisión de que realmente donde estaba, no me estaba sintiendo feliz, me estaba pasando el tiempo, no me estaba dando cuenta. Mi viejo ya tenía casi 80 años, yo había pasado 10 años dentro de un programa. Claro. ¿Perdón, había pasado 10 años dónde? En zona latina, yo tuve ocho años trabajando ahí. Ah, arco. Sí. Pero los últimos dos o tres años el programa se empezó a poner más cortes farándulas. Está todo bien, pero yo empecé a darme cuenta que tampoco era mi nicho. Cosas que yo no tenía ni idea. Incómodo. No, entonces vos vas a trabajar y decís, ¿qué hago acá? En un momento me dolió, dije, pucha, ahora, porque uno se acostumbra, ¿no? Y la rutina... De la estabilidad. Sí, sí, pero te da estabilidad, pero la rutina también te va robando los sueños. Él viene de un país donde se empobreció todo hace un tiempo atrás. Y él se vino siendo muy joven, 17, 18 años. La verdad es que es súper admirable. Oye, ¿es idea mía o una vez te invitaron a un programa y te asaltaron en el camino? Sí. Fue hace poco, saliendo del programa con Julián en Podemos Hablar. Salimos de ahí, eran las 12 de la noche, época de pandemia. Voy saliendo del canal, paso una, dos cuadras, veo como que un auto venía por una calle paralela, al lado de la cárcel, ¿no? Sí. ¿Vieron que va paralelo? Vieron así como que este auto se mete en contramano por la rotonda y me agarran de frente. Un encerrón. Y se bajaron dos, pendejos, sorry la palabra, dos nenes eran. Sí. Y me apuntaron, me dijeron, bájate porque te matan. Con pistola. Ah, no, yo me muero. Qué tristeza. Ahí me bajé, me bajé del auto, obviamente, y me hago para atrás. Y cuando me hago para atrás, del auto salen tres cabros más que deben haber tenido 11, 12 años. Es terrible. Estás aterrizado. Y cuando me hace uno así, me está apuntando y me dice, este es el huevón de la televisión. A todo esto yo venía con el celular, así, puesto acá en el auto, con FaceTime, hablando con mi novia y diciéndole con mi ex en ese momento. Es muy distraído. Cuando a mí me empiezan a robar y me bajan con pistola, ella estaba mirando por el teléfono. Se sube el delincuente del auto, que era un pibe, era, con el bosón, un gorrito de lana, y va así manejando mi auto y mi chica mirándola por FaceTime. Y el loco, cuando se da cuenta que ella lo estaba mirando, ellos están mirando, se quedan así, se empiezan a mirar y cortan el teléfono. Yo, cuando se llevan mi auto y lo veo que lo cuidaba full, así, y le pego como las películas al suelo, así, no, le pego al piso, así, pa, pa, me reventé las manos, el dolor, así, hago así. Digo, no pasa ni un alma. Dije, el próximo que pasa, me roba, le roba, me viola, listo, y me han tirado en un campo. No pasa nada, corro hasta una esquina, hasta una, voy así, un autito chiquitito, esto, como un esbarra, estos autos chiquitos, y los freno, así, le digo, por favor, llégame a la comisaria, me acaban de robar, pa, 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 pa. Y ahí me cacha y me dice, chao, me reconoce. Y me dice, tranquilízate, tranquilízate, me dice, pero ¿sabes qué pasa? No te puedo llevar a la comisaria, me dice. Me dice, porque yo soy de libre, me dice, y tengo unos pedidos acá, me dice, y tengo que repartir. Y le dije, bueno, le digo, vamos, repartimos, ¿cuántas pizzas te quedan? Tres, y bueno, repartimos tres pizzas por la zona, y de ahí nos fuimos a la comisaria. Oye, pero es todo el guión de una película. Ey, se portó con todo, hasta te digo que me sacó un verdolaga ahí, para relajar el pibe, te juro, te juro por mi mamá, le mando un saludo, porque después yo lo contacté a él, le di las gracias y le hice un regalo. Llegó, me llevó ahí, me dijo, si querés, me quedo acá esperando hasta que te atienden, le dije, no, anda a tu casa. Y cuando él se fue, a los dos minutos llegó mi ex con la mamá, y se quedaron ahí, me tomaron la denuncia. Tenía un poco de sangre, no sé si me había dado cuenta, qué sé yo, y ahí quedó. No me acuerdo, pero sí tenía sangre, que era esta misma camisa, y tiene la sangre, ahí está, mira. Tiene la mancha. Tiene la mancha. Yo no sé con qué sale la sangre, me quedó ahí de huella, y esta camisa me encanta, ahí está, es una cicatriz como Rambo. Y ahí mi mamá me dijo, mira, agradece, que estáis bien, que no te arruinaron, te pegaron, metieron una pata y te quedaste rengo. Y a veces se pican y te pegan, no, eso es todo cuando son tan niños, crecieron en espacios de violencia, crecieron en espacios de delincuencia, piensan mucho menos. ¿Sabes que yo subí las cosas a las redes, y me llegó un mensaje de un pibe que tenía muchas fotos, cero seguidores, privado, y cuando lo vi, yo dije, este fue el que me encañó, no sé, lo reconoce. Este fue el que me robó. ¿Y qué decía el mensaje? La sacaste barata, conchetumá. Qué pena, qué pena. Muchas personas han sido víctimas de algún asalto, pero lo que está detrás de que unos niños de 11 o 12 años, como él decía, estén hoy jugando a la vida y la muerte, a la ruleta rusa, a cada noche, es algo que tenemos que pensar mucho más. Con tanto episodio, no me imagino que estás con problemas de nervio, empastillado. No, no, el gobierno se pone. Y con cosas de ese tipo, porque con mucho menos hay gente que está... Tengo más historia que... Cuenta, cuenta. No, no, antes de la pandemia, cuando me separaron esta relación de 4 o 5 años, también nos separamos todo el grupo de amigos que teníamos. Entonces como que me empecé a sentir demasiado solo. Ay, así es la cuestión, po. Y me acuerdo que había vuelto del gimnasio y cuando llegué a mi casa, me tomo un café y me prendo el cigarrillo y al poco rato empecé a sentir como bombadas, bombeadas de sangre muy fuertes. No me llegué, ¿qué está agilando el oído? El oído. Se me venía todo a la cabeza y se me empezó a nublar toda la vista y no veía y no veía y sentía que me moría y me latía el corazón a las manos y me sudaban demasiado todas las manos, todas las manos. Y como yo vivo solo, me fui prácticamente arrodillado hasta el ascensor y llegué hasta abajo y le pedí auxilio al conserje. El conserje como que no reaccionaba mucho, me veía a mí y le había dicho, otra vez este coche viene chupado, ¿qué le pasó? Y ahí me internaron. Y no, claro, había tenido como una crisis de pánico, una hueva media así de todo lo vivido, las angustias, etcétera, etcétera, más algunos productos de pre-entreno del gimnasio que hizo que la presión se me volara hasta el techo. Yo quedé con un zumbido en el oído que no entendía que lo quiera, yo pensé que era parte de, pasó una semana, dos, tres, ya me salía. No te creo, ¿tres semanas con un zumbido en el oído? Todavía lo tengo. ¿Todavía lo tienes? ¿Cuánto tiempo? Tinitus, hace dos años y medio ya. Espérate, ¿en este momento sientes un zumbido en el oído? Si se quedan todos callados, sí. Ay no, sigamos hablando, por favor. El principio es insoportable, el principio no podés dormir, tenés que usar música. Puta, no es para desalentar a nadie, pero no tiene cura. Es fatal eso lo que te pasó y le pasa a cualquiera, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento o a cualquier edad. Yo te quiero decir que tengo el 40% nomás. Ah, mira. Y yo, bueno, le puse pecho a las palas nomás, los eventos, a todo, como venía. Sí, sí, sí. No es solución, o sea, tú perdiste ya esa... Sí, no, sí. Me compré un cachorrito y la desesperación, algo sano, dije yo, algo espiritual. Y fue bien focalizado para salvar mi oído. Y dormía con él aquí, cachorrito, qué sé yo, subía al cerro con él y hacía pruebas arriba del cerro. Pero, ¿cuál era la idea de la idea? Mira, está para tu lado. Yo tengo de los dos lados. Por eso me digo. Entonces te sientes, ¿cierto? Y al mismo tiempo, el otro. Y yo no sentía, arriba en la montaña no sentía, pero estuve como dos meses haciéndome pruebas yo mismo. Y me apareció de nuevo. ¿Recuperaste? Mejor. O sea, no recuperé el 100%, pero el 40, eso es lo importante de hacer y sentirme. ¿Cómo que se destapó? Empaticé rápidamente con él, pero no podía creer más o menos lo mismo, lo que pasó a mí. Gracias a Dios estoy bien ahora, pero eso le pasa a mucha gente y no importa el sexo, no importa nada, no importa la edad tampoco. Cuando te da, te da. Cuando pasa el tinnitus, pasa y hay que absorberlo como uno pueda, porque no se termina nunca.